Adelante, diputado. Buenas tardes, honorable presidente, colegas, diputados y diputadas. Voy a hacer una denuncia de una situación que está viviendo la provincia de Monseñor Nohuel, específicamente el municipio de Bonao. En el año 1952, Falcon Briggs comenzó las exploraciones en la Loma de la Peguera y las operaciones se iniciaron en los años 70. Llegamos a ocupar en el PNUD el octavo lugar en provincia en desarrollo humano. Y actualmente la provincia de Monseñor Nohuel está viviendo una situación, pero muy difícil, muy calamitosa. Mil empleados, 625 empleados han sido despedidos hace tres meses sin prestaciones laborales. 375 empleados que no reciben un centavo hace más de cinco a seis quincenas. Ya no le fían a la farmacia. Ya no le fían, ya no pueden llevar el niño al colegio porque todos sus créditos con deuda deben en la cooperativa, préstamos en los bancos. Y es una situación muy difícil que está viviendo la provincia. En Bonao eso ha afectado a los centros de salud, los centros de diversión, el comercio. Hubo algo parecido, una crisis que hubo en el año 2008, siendo presidente de los Néz Fernández. Y le debía un dinero a la cooperativa. Y recuerdo yo que se cogieron 74 millones de pesos prestados para amortizar. Es decir, a través del BANDEP la cooperativa le prestó 74 millones de pesos al gobierno y el gobierno salió esas deudas en ese entonces con esos empleados. Hoy alrededor de mil personas de lo cual 625 despedidos sin prestaciones laborales. Hacemos un llamado al presidente de la República, al ministro de Trabajo que le busquen una solución rápida porque es desesperado que están. Han hecho marcha, piquete, carpa delante de la gobernación y ha llegado un momento que ya es irresistible. Los bienes de la Falcon Brick lo han ido vendiendo todos los bienes y los solares, las áreas verdes, todas las casas que pertenecían a la empresa han sido vendidas y nadie dice nada. Entonces yo creo que todavía es tiempo de salvar porque los patrimonios de la provincia Monseñor Novoel de Monseñor Bonau, esos griegos no se pueden llevar eso de nuestra provincia. Una provincia con un pasivo ambiental que no sabemos lo que vamos a hacer con ellos, La Vega, Sánchez Ramírez que recibían dinero de la ley que transferían los bienes de Córdoba a Bonau, no reciben nada. Entonces yo creo que hacemos este llamado para sensibilizar al presidente de la república, al ministro de trabajo, que esto son cosas pequeñas que el Estado, el gobierno puede resolverlo y sabemos que hay dinero para eso. Entonces, por Dios, vayan en auxilio de nuestra provincia Monseñor Novoel que de verdad están viviendo una situación muy desastrosa, muy, 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 muy difícil para esos padres con esos hijos que realmente no hayan que hacer. Muchas gracias, don José. Así que yo llamo a la cordura del presidente de la república, al ministro de trabajo, que por favor, que por favor, tomen carta en el asunto y resuelvan el problema de la provincia de Monseñor Novoel. Muchas gracias. Gracias, don José. Muchas gracias, honorable. Ahora le va a...